Ey, tú sabes quién te habla, bro, Nathanael, desde la sede oficial, Madbro Music. Yo ando con Cristo, 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 Cristi, yo ando con Cristo, 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 ey, yo ando con Cristo, bro, el mundo es papalomo, juegan las bico que en la calle suenan plomo, rompiendo la pista, mira si se puede, estamos predicando que todo lo puede, te sube la nota y te baja la luz, yo también subo, pero con Jesús, te pasa la vida pensando en mujeres, trago licor y todos los placeres, de esa mente y esa rutina, esa rutina que es asesina, el mundo te envuelve ya y no te suelta, brother, de esa vida incompleta, aquí en el mundo todo es pasajero, ven busca de Cristo que él es primero, te brinda la paz, te brinda el amor, te lo aseguro con Dios es mejor, te llena de gozo y de mucha alegría, la mamá tiene llena aunque esté vacía, Cristo viene pronto, ya viene el Mesías y todo está escrito en la profecía, ya yo lo decía y lo sigo diciendo, habrán lamentaciones, lágrimas, corriendo paredas a tiempo, búscate Jehová, porque sin el diablo te va a llevar, ando con mi combo llevando el mensaje a todas las naciones cruzando los viajes, mira lo que traje, vida y sanidad, haciéndome aporte a la humanidad, yo, Cristo, 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 y yo ando con Cristo, 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 yo ando con Cristo, 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 y yo ando con Cristo, 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 Ey, Venezuela, ya tú sabes quién es, bro, Nathanael Yao, ey, dímelo Jacob, Mad Pro Music, el enlace de Oficial.